Con mucho cariño para todas las tardes Llevando a un pobre niño, sujeto de la mano Se presentó al sargento, un hombre en el cuartel El mundo está perdido, le dijo a Calorado Le traigo a este muchacho, tan chico y por latro Calmecito a mi asiento, de más está estrujarlo ¿Qué es lo que le ha robado? Dijo la autoridad Robó un obvio de hilo, en una de mis tiendas Por eso castigarlo, merece sin piedad Robó un obvio de hilo, en una de mis tiendas Por eso castigarlo, merece sin piedad La autoridad pregunta, dime carita sucia Si es cierto lo que dice, y cesa de llorar El niño le responde, es cierto mi sargento Robó un obvio de hilo, parece hacer llegar A mi blanca cometa, hacia el azul del cielo Allá donde se ha ido, mi adorada mamá No vende ya una carta, prendida mi juguete Perdóneme si en ella, yo quise preguntar ¿Por qué? Mamita linda, ¿por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola, con mi pobre papá ¿Por qué? ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola, con mi pobre papá La autoridad pregunta, dime carita sucia Si es cierto lo que dice, y cesa de llorar El niño le responde, es cierto mi sargento Robó un obvio de hilo, parece hacer llegar A mi blanca cometa, hacia el azul del cielo Allá donde se ha ido, mi adorada mamá No vende ya una carta, prendida mi juguete Perdóneme si en ella, yo quise preguntar ¿Por qué? ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola, con mi pobre papá ¿Por qué? ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola, con mi pobre papá